Si no le das like en los próximos 2 segundos a este video y te suscribes a este canal te olvidarás de ponerte los pantalones mañana cuando salgas a la calle En breve lo volvemos a intentar, lo voy a tratar de unir a Luciano, gracias por jugar conmigo Me uno con Luciano Luciano, ¿no está la invitación de Luciano? Luciano, ¿dónde estás? Luciano Tobias me está mandando, para Quiero jugar con Luciano, ¿no está? Le prometí jugar a Luciano, a ver Ok, le mandé invitación a Luciano, me uno con Dayan Con Dayan no jugamos, después empiezo a repetir con Boomer, después con Toby Atentos Ok, nadie lo ha podido lograr, estoy en División 2 Nadie ha podido ganar conmigo una partida Hola, pero ¿Cómo estás, bro? ¿Te enteraste más o menos de cómo funciona? Sí, es así amigo, mirá, a fin de mes estoy regalando una skin Entonces, están literal casi todos los suscriptores participando de la carrera Suman puntos y al final de mes el que tenga más puntos se lleva a la esquina, así de fácil Una de las formas para sumar puntos es comentar un video que subo en el canal Todos los días subo videos, tenés que comentar y sumas puntos Y otra forma es la participación especial de este directo que estamos haciendo En donde si ganas una partida en arena conmigo, en dúo, te llevarías un total de 15 puntos Son muchísimos Así que... ¿Lo intentamos? Ah, lo intentamos Ahora andamos con una partida de arena Ahora estás en arena Ahora estás en arena Ok, me salgo y me uno después entonces ¿Te saliste? Ok, vamos a tratar de ganar con Dayank, vamos que se puede Me llamo Naruto-kun Ok, Naruto, de ahí me uno contigo entonces ¿Me querés dar el líder a mí? Así nos tocan algunos un poquitos los bancos Soy división 2 yo Por eso Sos división 9, madre santa Ok, vamos Tres partidas, amigo Y no hemos podido Subir la división, pasar la división 3 Me faltan 10 puntos para pasar la división 3 ¿Cómo, bro? Si quieres Genial Sí, sí, si ganas esta partida te llevas 15 puntos Y no solamente eso Sino que el siguiente en participar Se va a llevar 20 puntos No 15 Así que atentos muchachos a esta partida Darle fuerza a Dayank Para que todos se lleven puntitos para casa 10 puntos nada más Tengo que llegar Eh, tiempo transcurrido 046 ¿Qué pasa? Recuerden muchachos Cota grande 07 En la tinta Empezó Bueno, amigo Por lo menos Hoy tendremos que llegar a Arena 4 Por lo menos Quiero agradecer a toda la gente Que usa el código JTCRASH007 En la tinta Van 13 Desde que empecé el directo Todas perdidas Todas perdidas Hay que practicar Vengo Yo vengo Igual Mucho tiempo Sin jugar Así que Ok, ¿Dónde vamos? Me gusta Tiene mucha gente Nada más Si se puede Si tienes puntitos más Y pasamos a A la siguiente división ¿De qué temporada juegas? Yo juego del capítulo 2 De la temporada 3 Capítulo 1 Perdón Capítulo 1 Temporada 3 3, 4 No, desde la 7 Pero Es un juego en iPad Ah, ¿Y qué onda? ¿Es fácil jugar en iPad? Tengo una pelea Y como que ya Ambul No se quito De forma Ah, sí Me enteré Y ahora estoy teniendo Estante lista de discusión En un jurado A ver si iban a Ah, sí, sí Me enteré Es verdad Ok, no hay gente Acá Tres gente Tres gente Yo tengo más armas A ver A ver No, yo creo que hay un bot No hay nadie Hay nadie Sí, acá están los pasos Adelante mí Mate Viene otro Viene otro Vení Viene otro Vení Mate ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Ok Ya ¿Sumamos puntos? Sí señores Estamos en arena 3 En división 3 Llevo esto Llevo esto Sí, de una Yo también Yo quiero En algún momento Llegar a división de campeones No creo que en esta temporada Llegue igual Pero bueno Podemos empezar a practicar Para competir por dinero Estaría buena arma Para competir por dinero Estaría buena arma Para competir por dinero Estaría buena arma Te dan una obra Dos, tres, cuatro Oh, por eso Quiero aprovechar este segmento Para saludar a todas las personas Que me dejan su comentario Gracias Notales